Para mí ha representado ser parte de la historia, es un momento histórico, es un momento como profesional, como periodista, ser parte de un evento como este que está dejando una reseña del inicio de un gran cambio para una nación y que positivo tiene que ser por supuesto. La necesidad de eliminar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba y la intención de avanzar en el complejo proceso de normalización de las relaciones bilaterales sobre la base del respeto y la soberanía nacional trasciende de la visita que por tres días hiciera el presidente Barack Obama a la mayor de las Antillas. Hemos visto imágenes aquí que mucha gente nunca se habría podido imaginar, ver estos dos presidentes juntos, ver a un presidente americano en el suelo cubano, así que a mí me parece que he visto algunas partes de una nueva época y que he visto algunos momentos realmente históricos. Jornadas cargadas de significado que de seguro quedarán para la historia, recorridos por las calles de La Habana, homenaje al héroe nacional de Cuba José Martín, conversaciones oficiales, declaraciones a la prensa y al pueblo, foros de negocios e incluso hubo un momento para el béisbol, una agenda apretadísima en la que fuera la primera visita de un mandatario estadounidense a la isla después del triunfo de la revolución. De La Habana a Obama se dirige a Argentina. Detrás deja un cúmulo de sentimientos e interrogantes. ¿Todavía queda mucho por hacer? Así lo aseguró el general de ejército Raúl Castro Cruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, cuando reiteró la disposición del gobierno cubano de mantener el diálogo en medio de diferencias políticas e ideológicas, siempre y cuando se respete que cambiar todo lo que debe ser cambiado es asunto soberano y exclusivo de la nación cubana.